Es un número que se ha ido mejorando, la verdad que todos los días tenemos algunos vehículos en los talleres, los vamos renovando, estamos haciendo todo un trabajo bien importante para que lo podamos recuperar lo más pronto posible, pero lo más importante es a ver cómo nos hacemos de vehículos nuevos, que le podamos dar más movilidad, mejor servicio a los ciudadanos, que podamos cubrir más unidades en toda la ciudad, en los diferentes puntos, para brindarle un mejor servicio a los ciudadanos. Ahorita tenemos alrededor de 25, 30 ya, hemos ido recuperando nuestro parque, no están muchos de ellos ya jonqueados, ya los reparamos, ya están en circulación, pero bueno, algunos de ellos pues ya tendrán que darse de baja cuando recuperemos pues algunos nuevos. Estamos haciendo todo lo posible porque en el primer semestre tengamos un avance importante, a finales de este mes vamos a Nuevo León, a tener una plática de cómo vamos a empezar a prevenir y a dar una respuesta positiva en el tema de robo a casa habitación para irlos disminuyendo y eso representa pues hacer una nueva logística en la parte policial de respuesta mucho más rápida a los ciudadanos. Este año va a ser muy bueno y yo espero que no sea y se quede en el discurso, sino que lo empiece a sentir la sociedad de Durango, nuestras familias.